Música Nosotros llegamos a este lugar por coca, siguiendo a la coca llegamos. Tenía una pequeña empresita donde hacía contratos con la municipalidad, no nos alcanzaba para tener otras cositas más. Ahí escuché lo que es la palma, ahí vi el desarrollo que ellos tenían. Ellos decían, bueno, hoy estoy cosechando, de acá dos días ya está mi plata en el banco, ahí voy a ir a cobrar ya. Y nosotros, no pues, y veía pues, no, miraba, este producto está bueno, este está mejor. Música El programa de cadenas productivas del grupo Palmas empezó hace más de 10 años y a la fecha ha logrado profesionalizar al palmicultor en el cultivo de palmas y tera. Esto permite que el palmicultor mejore su calidad de vida, la de su familia y la de sus mismos colaboradores en campo. Música Hemos empezado criando los pollos, de ahí también hemos empezado plantando nuestras palmas. La gente nos vendía dos hectáreas, tres hectáreas y así hemos seguido plantando con mi esposo. La verdad la palma sí me ayudó bastante, más que de otros negocios. Tanto para hacer en mi casa, ¿no? Ahí estoy haciendo, en lo que he pensado, en un sitio y logrando. Música Primero los beneficios de Grupo Palmas son plantones de calidad, plantones excelentes, la asistencia técnica también muy buena, fertilizantes también a disposición, precios cómodos. Y gracias a la palma para que me todos los cuentos. Música Cuando nosotros nos vamos a un grupo de agricultores, al Grupo Palma, a pedir el apoyo, y cuando venimos a hacer la plantación y al vivero, la gente cocalera, oye, ¿qué haces Juanito? ¿Quién vas a vender? Y ahora los que han hecho todo lo posible en volcarse a la palma, al cacao, ahora ya se ve que están prosperando cada día. La palma es un producto que da más beneficios que otro cultivo. Música El programa de cadenas productivas contiene un portafolio de beneficios como la asistencia técnica gratuita, la venta de plantones de alta calidad genética, el financiamiento de fertilizantes a precios competitivos, el precio justo y el pago oportuno de la fruta que los palmicultores nos venden. También un despliegue de centros de acopio para cada vez estar más cerca al palmicultor. Música De acá pues mucha gente que éramos ex cocaleros, hoy somos palmicultores. Si no fuera por la palma, no se pudiera hacer estudiar a nuestros hijos. Gracias a la palma que llegó a nuestras vidas, hoy en día podemos decir, ¿no?, que sí podemos poner a nuestros hijos a estudios superiores. Creciendo juntos. Crezcamos juntos. Creciendo juntos. Música 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 Música